El partido no tuvo gran relieve, especialmente en el primer tiempo. Una sola jugada tuvimos para rescatar, una corrida de Marquez tras el pelotazo de Zapata que se fue por centímetros cuando Marquezín nada tenía que hacer. En el segundo, Lanuzzi intensificó la presión porque su gente lo empujaba a buscar la victoria que lo dejara en la pelea por el campeonato. Y eso lo puso todavía más cómodo al equipo de Sielinski, que le ocupó bien los espacios defensivos y lo asustó con un par de contras. Pereira dos veces, alguna de Marquez, pudieron convertirse en goles, pero allí también estuvo Marquezín en una buena tarde. Un hecho histórico para los celestes de Córdoba, van a jugar por primera vez un torneo internacional. Van a jugar la Copa Sudamericana, para el que se clasificaron esta tarde con el punto sumado en Lanuz. Un hecho histórico, pero que además es el premio a un ciclo en el cual Belgrano apostó a un plan, el plan de Sielinski, que primero lo puso en primera y ahora lo sacó a América. Gracias. 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 Gracias.